Bueno, nos metemos en otros asuntos. Ustedes saben que en el presupuesto del 2024 se ha destinado 697 millones de soles para el financiamiento de 3.000 ollas comunes. Dicho así, parece un buen dinero y parece un buen número de ollas comunes, pero siempre los números pueden tener detrás otras lecturas. Por eso le he pedido a Paola Bustamante, exministra del Míguez, que nos acompañe esta mañana y ha aceptado nuestra invitación. Y le quiero agradecer muchísimo que nos acompañe esta mañana para hablar justamente de esto. Paola, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y encantada. Paola, 697 millones de soles es el monto para el financiamiento de 3.000 ollas comunes en todo el país para el 2024. ¿Qué piensas de este monto? ¿Es suficiente? ¿Impacta donde debería impactar? ¿Sí o no? ¿Qué piensas? Bueno, en primer lugar, coincido contigo en que es un monto importante. Creo que es el monto más importante que se ha asignado de presupuesto en lo que va desde la pandemia y post-pandemia. Sin embargo, creo que hay algunas recomendaciones de gestión que son importantes tener en cuenta. Es importante mirar que la distribución de las canastas para las ollas comunes, porque si bien es cierto son 697 millones, como bien lo he señalado, para 3.000 ollas comunes, lo que nosotros estamos identificando en la gestión durante este último tiempo es que se ha encargado al Programa de Alimentación Escolar Jalí Warma para que compre las canastas y estas canastas sean entregadas a través del pedido de los gobiernos locales y el gobierno local es el que pasa a entregarlas finalmente. Entonces, la primera pregunta es, ¿se va a mantener esta lógica de compra desde Jalí Warma para entregar a los gobiernos locales? Sabemos que Jalí Warma está en un proceso de reorganización justo teniendo en cuenta todos los problemas complejos que ha tenido en este último tiempo de un cambio permanente de dirección ejecutiva y ahora último con algunos casos lamentables, digamos, de afectación a la salud que finalmente no han pasado a mayores, afectando la salud de los niños. Entonces, en primer lugar, se da el mismo modelo de gestión y ¿por qué hago énfasis en este modelo de gestión? Salvando además que Jalí Warma tiene que concentrarse en regresar en el 2024, como lo dijo el ministro de Inclusión Social, el regresar al 100% a que se entregue la alimentación escolar en el colegio y se garantice su consumo. Dicho esto, sí, debemos garantizar, teniendo en cuenta la situación de hambre, teniendo en cuenta que ya se reconoció desde el gobierno que la pobreza se está incrementando, entonces, ¿cómo garantizamos que esas 3.000 comedores reciban, esas 3.000 ollas comunes, disculpe, 3.000 ollas comunes reciban sostenidamente el presupuesto? Porque lo que pasa hoy es que el gobierno local le pide a Jalí Warma un número determinado de canastas y las reparte a un número determinado de ollas comunes. Puede ser que en dos meses vuelve a pedir y reparte a otras ollas comunes. Entonces, ¿cómo se garantiza la sostenibilidad de esa olla si es que no se tiene una planificación de que el gobierno local va a entregarle durante los 12 meses del año, mensualmente una cantidad de alimentos, de tal manera que seguro que nunca van a ser todos, porque no es posible darle el 100%, los comensales, los usuarios, quienes viven en el entorno de la olla común, suelen poner el tema del combustible, la leña, los artículos, digamos, perecibles como las verduras, por ejemplo, y más bien desde el gobierno lo que se entrega son productos no perecibles que pueden ser distribuidos una vez al mes, por ejemplo, para poder entregar. Entonces, creo que ahí hay un tema crítico en que se tiene que precisar cómo es que se van a ejecutar oportunamente los 697 millones para garantizar que esos 3.000 comedores priorizados de alguna manera, me imagino que los que se encuentran en situación de mayor pobreza, el que tiene mayor número de comensales, puede recibir de manera sostenida estas canastas y garantizar la atención. Imaginemos que las atingencias que ha señalado se superan y encontramos un buen sistema de distribución sostenido en el tiempo de más y que no va a fallar. Ahora, me preocupa, me preocupa, no sé si esto es algo duro de decir, pero lo pongo sobre la mesa, cómo se va a medir el impacto en la población beneficiaria de estos 697 millones en estas 3.000 ollas comunes. Porque este es un programa que no tiene indicadores nutricionales, o en tanto te pregunto, al tratarse de un programa de supervivencia, ¿sólo sirve contar cuántos comen y cuántos no? Bueno, sí, esta es una pregunta absolutamente válida y es algo de lo que hemos venido hablando, inclusive desde evidencia en diferentes espacios, donde se está encontrando una salida a la emergencia ya constante, desde la pandemia, pospandemia y ahora continuamos, a la olla común como parte de un sistema de respuesta bastante precario, precario, por decirlo así, es muy precario, cuando se dio hace años, probablemente hace unos 15 años, aproximadamente de 15 a 18 años, el pase de ollas comunes a comedores, lo que se buscaba era garantizar que el comensal recibiera una ración mínima con determinado contenido calórico en función a la necesidad, que reciba además en condiciones de inocuidad, en un comedor donde se prepare la comida, digamos, con todas las condiciones necesarias y de hecho el municipio supervisa eso hasta el día de hoy. Sin embargo, vemos que la olla común es una reacción importante de la ciudadanía como fue hace más de 20 años. Sin embargo, creo que ya teniendo en cuenta la cantidad de recursos que se están asignando, tendría que identificarse una supervisión, porque una cosa es entregar una canasta una vez al año y otra es entregarla de manera sostenida, donde ya hay que tener supervisión, control de calidad y no cuidar. Y para eso creo que es importante también ver que desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿cuál es el plan para que las ollas comunes que ya vienen desde la pandemia, estamos hablando que van a cumplir cuatro años probablemente el próximo año, se formalicen para además tener esta atención constante del Estado y tener también la garantía del contenido nutricional que se requiere para atender la demanda. En este momento, siendo sumamente duros probablemente, lo que se está buscando es paliar el hambre. Así es. Y no necesariamente con un contenido calórico mínimo. Y aquí complemento, Carlos, porque las familias que van a las ollas comunes son familias en situación de pobreza. Sí, verdad. Esas familias deberían tener primero el desayuno para los niños en las escuelas. Sin duda. Por eso es tan importante que Jalí Warma regrese, porque esos niños van a escuela pública. Tendrían que tener garantizado en las zonas urbanas para comenzar sus desayunos y en las zonas más rurales su desayuno y su almuerzo. Con eso, la olla común se quedaría atendiendo principalmente a los adultos mayores o a las personas mayores de edad. Pero también tenemos el programa del vaso de leche. ¡Ojo! Entonces, ¿a quiénes debería atender el vaso de leche si hablamos en un solo distrito? Pues a los niños más pequeños que no van a la escuela. Entonces, ya estamos hablando de niños chiquitos de seis meses hasta casi dos años, que son los que no van a inicial. Los que van a inicial deberían ser atendidos por Jalí Warma. Y los adultos ya serían atendidos por esta olla común. Pero hay que mirar de manera integral. Sí, señora. Por eso te preguntaba lo anterior, porque sí tengo la sensación que es un programa pensado básicamente en términos de supervivencia. Que van a intentar darle, y eso sí me parece positivo, a través del proyecto Haku y Guiñay, a cargo de Foncodes, que también pertenece al MIDIS, una promoción de generación de oportunidades económicas. Probablemente las ollas comunes, capacitando a quienes operan en ellas, podrían hacer de este espacio un pequeño negocio, una pequeña bodega, un pequeño espacio, no sé, algo que los capacite. A mí me suena bien eso, Paola. Sí, aquí creo que es importante también conocer en detalle si Haku Guiñay, que es un programa que se creó justo cuando se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social allá por el año 2011, Haku Guiñay comenzó a implementarse en el 2012. Haku Guiñay ya ha sido hasta ahora un programa de ámbito rural, donde se trabaja con las comunidades rurales y se busca que dentro del hogar haya una mejora en contenido de alimentación y mejora en la vivienda, no cocinar con leña, tener el tema del agua segura, y obviamente los emprendimientos. Dentro de Haku Guiñay se promueve el emprendimiento. Si tienes cuyes en tu casa, si pasas en ámbito rural, o tienes alguna gallina, comenzar a hacer trueque, vender el excedente, pero primero alimentar a la familia. Entonces, si Haku Guiñay va a entrar a trabajar con ollas comunes en el territorio, lo más probable es que sea en ámbito rural. No he visto la intervención de Haku Guiñay en ámbito urbano, menos en Lima, que es donde hay la mayor demanda, y de pronto se estará trabajando alguna estrategia para zona urbana. Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido una intervención desde la lógica de Haku Guiñay y Foncodes en ámbito urbano. Por las condiciones, obviamente, que se vive. Valioso lo que planteas. Una última pregunta, porque el tiempo me gana. El primero, Taro, la describió el crecimiento del presupuesto en programas sociales del 19% como algo histórico. Primero, quería preguntarte si crees que lo es, y segundo, ¿cómo se condice un proceso de crecimiento presupuestal cuando uno de sus programas más importantes, que es Jalí Warma, está en proceso de revisión? ¿Qué pasa si al final el programa me cuesta más, o al final me cuesta menos? ¿Cómo se condice esto? Bueno, definitivamente, si hay un crecimiento importante histórico, hay que reconocerlo. Segundo, es necesario, teniendo en cuenta las cifras de pobreza y las expectativas, o más bien las estadísticas que pueden salir respecto a las predicciones, mejor dicho, a las predicciones de incremento de pobreza, es importante incrementar la atención desde los programas sociales. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el programa Jalí Warma, por ejemplo, cuando uno hace un análisis de lo que ha pasado en estos años, Jalí Warma dejó de salir a entregar alimentos a la mayoría de instituciones educativas, y por lo tanto se dejó de invertir en supervisión, se dejó de invertir en las visitas a los colegios. Por lo tanto, lo que tendría que pasar ahora, y eso ya no solamente se le ha transmitido al ministro de Inclusión Social, es que en primer lugar tiene que regresar la presencialidad a toda la alimentación escolar. En segundo lugar, tiene que garantizar presupuesto para el 100% de supervisión en las instituciones educativas, porque de lo contrario tenemos problemas de consumo, y si no se logra consumir los alimentos en la escuela, entonces no se está logrando el objetivo y se están dilapidando los recursos. Entonces, efectivamente es probable que hayan recursos que se incrementan para Jalí Warma, que lo que sirvan no necesariamente es para incrementar el número de niños a ser atendidos, sino probablemente para garantizar por lo menos que llegue todos los días del año escolar con la calidad que se necesita y sobre todo con la supervisión y acompañamiento en las escuelas. Y aquí, Carlos, es importantísimo la alianza con el sector educación. Sin duda. En los últimos años, el sector educación no le ha dado importancia a la alimentación escolar porque ya no estaba en la escuela. Y retomar eso, que no fue fácil tomarlo, allá por el año 2012-2013 que se comenzó y que luego se dejó, y en el año 17-18 estaba caminando, en el 19 ya había una resistencia del sector educación, se volvió a trabajar y luego ya con la pandemia eso ha retrocedido. Por lo tanto, para que Jalí Warma tenga resultados en el marco de la inseguridad alimentaria que vivimos en el país, es fundamental que el sector educación se comprometa también. Como hemos dicho, y gracias por la pregunta, Carlos, no son intervenciones sociales aisladas, tiene que tener un marco y decir, lo que es muy bien, un hogar en situación de pobreza, ¿qué recibe? Recibe vaso de leche en la municipalidad, recibe alimentación escolar en la escuela, entonces tiene el comedor o la olla común para complementar, además puede recibir pensión 65 en el adulto mayor, y todo eso es el paquete de apoyo y de asistencia que se tiene que dar y que se está dando y que se tiene que mirar integralmente para ver el impacto, evidentemente, como lo preguntabas tú. Muy bien. Mira, hemos abordado varios temas y valiosísima siempre tu aporte. Paola, gracias por ayudarnos a entender estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación y muy buenos días. Paola Bustamante, exministra del MIDIS, y ahora a cargo de Evidenza, que tratan todo el tema de gestoría y gestión pública, que es tan importante en el país. Gracias por esas aproximaciones. Y es verdad, podemos decir, por ejemplo, del programa de ollas comunes, que se hizo un programa que tiene un tejido social muy potente, que articula trabajo en la comunidad. Eso sin duda. Pero a nivel nutricional, a nivel calórico, proteico, no se sabe lo que se recibe en las ollas comunes. Podrían incorporar este elemento en la lógica de estos 697 millones, que es un montón de dinero para las 3.000 ollas comunes. ¿Es cierto? En fin, ahí estaba la discusión y Paola Bustamante nos ayudaba con ello.